¿No sabes escoger los tonos de tus canciones? ¿En qué tono quieres cantar la canción? Yo sé que yo subo y yo bajo, pero yo no sé en qué tono yo canto. ¿Cómo que no sabes? Con las pruebitas que tengo preparada para ti hoy, vas a poder saber cuál es la tonalidad correcta para tu voz y vas a poder comunicarte con los músicos de tu iglesia, con los músicos de tu banda. Y lo mejor de todo, en solo tres pasos. Hola, mis amores. Bienvenidos a mi canal. Me llamo Doctora Voz. Si es la primera vez que me ves, bienvenido. Si no has visitado mi página web, te invito a que lo hagas. Allí vas a ver cursos, clases de canto individuales, si estás buscando maestro de canto. Y vamos con el video. Hagamos una prueba encontrando tu tesitura. ¡Ojito! Hay muchas pruebas allá afuera que son de rango vocal. La prueba que vamos a hacer hoy es de tesitura. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, el rango vocal, la única información que te da es cuán bajo o cuán grave puedes cantar a cuán agudo o alto puedes cantar. Esto es sin importar la calidad de ese sonido, si es bonito, si es feo, si es chillón. Ahora, haz lo mismo, pero hasta arriba. ¡Ohhh! 4, 4 y 1, sol, 2. ¿Ven la distancia cuán amplia es de su rango vocal? Por el contrario, la tesitura se refiere a la zona donde tu voz se destaca mejor, donde suenas, mira, espectacular. En esa zona tu voz tiene potencia, claridad, buen timbre vocal y comodidad. ¡Gracias! ¡Gracias! Empezamos a escuchar que la calidad vocal comienza a disminuir. Pues ahí vamos a parar. Miren todas las notas que todavía él tiene de rango, pero ya vemos que empieza a perder color alrededor de esta zona. Muy importante, cuando esté determinada tu tesitura, no quieres ir al límite de tu tesitura, ¿ok? Quieres buscar que esté en una zona más en el centro de esa tesitura. Más o menos su nota límite dentro de su tesitura debe ser mi demol re 4 y más o menos re. Estamos hablando solamente de una octava de registro que aunque él tenga esas notas extra, debería tratar de quedarse dentro de esta tesitura. Ahora te toca a ti. 1, 2, 3 y... 1, 2, 3 y... 2, 3 y... 3 y... 4 y... 5 y... Amén. 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 Paso 2. Vas a buscar la tonalidad utilizando mi método GAE. El método GAE es grave, agudo, estribillo. Para el método GAE te vas a preguntar dos cosas muy importantes. ¿Cómo se sintió? ¿Y se salen esas notas de mi tesitura? La G es de grave. Vas a buscar la zona más grave de la canción o las notas más graves de la canción en la tonalidad original y las vas a cantar y te vas a hacer las preguntas. Dinieblas, lucho con mi temor Solo mi soledad A, agudo. Vas a ir a la zona más aguda de la canción la vas a cantar en la tonalidad original y te vas a hacer las mismas preguntas. Misabilidad, mi abrigo, mi respirar Y E, estribillo. Vas a buscar cualquier parte de la canción que se repite constantemente como un coro, un puente, un precoro y lo vas a cantar varias veces en la tonalidad original y te vas a hacer las mismas preguntas. Si no estuvieras Tú no podrías vivir ¿A dónde irías? Si me dejaras Tu mano me sostendrá Si todas estas partes te quedan bien has encontrado la tonalidad correcta Ojito, algo muy importante de aclarar es que a veces hay canciones que es solamente un pedacito grave que se sale de nuestra tesitura o un pedacito agudo o una notita que se sale de nuestra tesitura Si eso sucede no significa que automáticamente la canción no está en la tonalidad correcta para ti En ese caso puedes hacer esto que yo hice en este cover Solo mi soledad Solo mi soledad ¿Pero qué pasa cuando una de esas tres cosas en el CAE no funciona? Bueno, este es el paso 3 Pero antes ¿Te está gustando este video? Si te está gustando dame unos deditos arriba me ayuda mucho más de lo que ustedes se imaginan Besote Seguimos con el video El paso 3 es ajustar la tonalidad Y aquí este es el cuco Esto es lo que la gente dice ¡Ay! No sé qué hacer La opción 1 no es la ideal Pero yo sé que muchas personas no tienen la tecnología o a lo mejor no la entienden muy bien Así que si este eres tú esta opción es para ti Lo que vas a hacer es que esos numeritos y esas letras que sacaste al principio en la prueba de tesitura la vas a compartir con tu líder de banda o con los músicos los instrumentistas de la banda De esta manera el músico va a saber bueno, esta canción tiene que caer de esta nota a esta nota y va a poder ajustar la tonalidad para que caiga dentro de ese lugar Si eres líder de grupo líder de alabanza líder de una banda es importante que conozcas la tesitura de tus cantantes de todos ellos de esa manera vas a poder asistirlos mejor a la hora de trabajar con los músicos y los cantantes para que todos estemos en la misma página Y si eres un líder que realmente no conoce mucho sobre la voz puedes escribirme a doctoravoz arroba gmail.com para una consulta La opción número 2 es la que yo recomiendo porque nos va a salvar mucho tiempo de ensayo Tenemos que reconocer que hay músicos que también están empezando y no saben mucho sobre notas a lo mejor saben dos o tres acordes y no van a tener la capacidad de hacer lo que te dije en la opción 1 Y vamos a ser honestos no hay nada que se vea más profesional que un cantante sepa la tonalidad de antemano y tenga seguridad al compartirlo Te voy a enseñar a utilizar la aplicación Moises Realmente yo creo en esta aplicación y no me están pagando mira ni un centavo si me quieren pagar algo por favor contácteme gracias Así que vamos allá Lo único que vas a hacer es escribir en Google Moises app Entras a la aplicación Vas a simplemente a arrastrar la canción que quieres cantar y una vez está todo eso listo ya yo tengo You Say lista otra canción ven como separa separa la parte de la voz todo pero lo más importante que es lo que queremos para este tutorial es esta parte Song Key esa es la tonalidad de la canción automáticamente el sistema te dice en qué tonalidad está la canción ¿No te quedó bien? Ok pues vamos a subirle dos semitonos vamos a ver cómo se escucha y lo intento y se lo puede bajar se lo puede subir todo lo que tú quieras te voy a mostrar cómo utilizar la aplicación Moises con el celular entro a la aplicación y vamos a suponer que te dan una canción que realmente tú no sabes la tonalidad de la canción lo que vas a hacer es que vas a buscar la canción y la vas a grabar ves que aquí tú le puedes dar permiso a la aplicación para usar el micrófono vas a comenzar a grabar la canción y pones la canción un buen pedazo de la canción y lo grabas así lo que vas a hacer es que la vas a salvar mira yo la voy a salvar ahora vas a darle a este icono de aquí y aquí mismito ves te toca la canción y te dice en qué tonalidad está la canción y ahí puedes jugar con subirla bajarla nuevamente dependiendo de ¿verdad? del tono que quieras intentar y de esa manera vas a saber cómo decirles a los músicos a los instrumentistas qué tono te queda bien mi gente yo espero que este video les cambie la vida a muchos de ustedes si ese es el caso déjamelo saber en los comentarios eso me ayuda a seguir creando más contenido útil como este una última cosita es para personas que tienen tesituras muy limitadas o sea que su calidad vocal es muy muy cortita si este es tu caso quiero decirte que hay solución las personas en general tenemos a por lo menos una octava de registro y eso es suficiente para cantar básicamente muchísimas canciones si este es tu caso busca ayuda de un profesor de canto yo ofrezco clases individuales si te interesa separar una clase simplemente visita mi página web doctoravoz.com ¿quieres seguir aprendiendo? mira el próximo video estamos haciendo una puerre prueba ok de nuevo